En el gobierno de Caldas, primero la gente, primero la transparencia. Esta es una invitación para conocer de primera mano el informe de transparencia y gestión frente al COVID-19. ¿Qué estamos haciendo por la reactivación económica del departamento? ¿Y cuáles fueron nuestros logros en los primeros meses de gobierno? Para poder opinar, hay que participar. Por eso te esperamos este miércoles 17 de junio a las 6 y 30 de la tarde por Telecafé y en el Facebook Live de la Gobernación de Caldas.